La reunión no ha sido tensa y que todos los argumentos se han expuesto. Y que al menos estamos en actitud de escucha mutua. Espero que esto sea el comienzo de algo positivo, pero bueno, está por confirmar. Aún así, las posiciones no son iguales. Tras las palabras de Trump calificando a la Unión Europea de enemiga o al menos rival, su secretario de Estado intentó limar a listas y negar que Estados Unidos defienda el proteccionismo. Como ya he dicho, el presidente Trump tiene una reunión con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, esta semana. Creo que el mensaje fue muy claro. La gente está tratando de hacer de esto algo sobre Estados Unidos y el proteccionismo, y ese no es el caso en absoluto. Se trata de que Estados Unidos quiere un comercio libre y justo. El G20 concluyó que aunque las innovaciones tecnológicas aportan beneficios económicos, las criptomonedas suponen retos en la protección de consumidores e inversores. Gracias. Gracias.